5 y 43, le contamos ahora pues que el programa Sierra Exportadora lanzó la campaña Quinoa a fusión en la ciudad de Piura. En el evento se hizo la demostración en base a este cereal andino. Con el objetivo de difundir y promocionar el consumo de la quinoa a nivel nacional, Sierra Exportadora lanzó la campaña Quinoa a fusión en Piura, donde hizo la demostración de platos en los que se incorporó junto a la quinoa, la trucha y el surimi piurano. Este importante evento busca promover el uso de este producto en la gastronomía de la región. Como se sabe, la quinoa por su alto valor nutricional es un alimento básico y a la vez su excelente aliado para combatir el hambre y la desnutrición. El objetivo de este evento es promover la articulación de productos aquí en la zona para preparar diferentes tipos de platos en función a un cultivo que nosotros le llamamos estrella, que es la quinoa. El evento contó con la presencia de los reconocidos chefs españoles Irina Herrera y Javier Brichetto y el chef piurano Cristian Hidalgo, quien dio a conocer... Gracias por ver el video.